evangelio de hoy domingo 28 de julio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy 28 de julio celebramos a san víctor primero lectura del segundo libro de reyes capítulo 4 versículos 42 al 44 en aquellos días llegó de baal salisa un hombre que traía para el siervo de dios eliseo como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga entonces eliseo dijo a su criado dáselo a la gente para que coman pero él le respondió cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres eliseo insistió dáselos a la gente para que coman porque esto dice el señor comerán todos y sobrará el criado repartió los panes a la gente todos comieron y todavía sobró como había dicho el señor palabra de dios te alabamos señor salmo responsorial bendeciré al señor señor eternamente que te alaben señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas bendeciré al señor eternamente a ti señor señor sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo abre señor tus manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos bendeciré al señor eternamente siempre es justo el señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras no está lejos de aquellos que lo buscan muy cerca está el señor de quien lo invoca bendeciré al señor eternamente lectura de la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo 4 versículos del 1 al 6 hermanos yo pablo prisionero por la causa del señor los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido sean siempre humildes y amables sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo dios y padre de todos que reina sobre todos actúa a través de todos y vive en todos palabra de dios te alabamos señor lectura del santo evangelio según san juan capítulo 6 versículos del 1 al 15 en aquel tiempo jesús se fue a la otra orilla del mar de galilea o lago de tiberiades lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos estaba cerca la pascua festividad de los judíos viendo jesús que mucha gente lo seguía le dijo a felipe cómo compraremos pan para que coman estos le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba pues él bien sabía lo que iba a hacer felipe le respondió ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan otro de sus discípulos andrés el hermano de simón pedro le dijo aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados pero qué es eso para tanta gente jesús le respondió díganle a la gente que se siente en aquel lugar había mucha hierba todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil enseguida tomó jesús los panes y después de dar gracias a dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron después de que todos se saciaron dijo a sus discípulos recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos entonces la gente al ver la señal milagrosa que jesús había hecho decía este es en verdad el profeta que había de venir al mundo pero jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró de nuevo a la montaña el solo palabra del señor gloria a ti señor jesús toda la gloria honra alabanza y honor sea para dios rey de reyes señor de señores dios les bendiga hermanos me alegra compartir con ustedes el evangelio de nuestro señor jesucristo